Continuamos y vamos a hablar de un artista que llega a nuestra ciudad el día de mañana, se va a presentar y va a tener la gran participación, recordamos, del evento realizado por la Escuela José María Paz, llamado Patio Criollo, Sergio Galleguillo, recordamos que el Riojano ha pasado ya por diferentes grupos y formaciones hasta llegar a ser solista, fuimos parte de grupos como Tiahuanaco y Arawanco, pero se hizo más conocido de forma masiva con su última agrupación, Sergio Galleguillo y los Amigos, que han editado ya varios discos y recordamos la participación que va a tener en nuestra ciudad el próximo sábado 25 de mayo a partir de las 20 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!